Esta es la Bartolina en la que cientos de reos condenados y recién detenidos pasan los días. Las requisas, según el oficial de la delegación del Puerto de la Libertad, son constantes. Sin embargo, la noche de este martes, la seguridad del recinto que funciona en una vieja casa, fue burlada por cuatro reos. Pues al verificar ahí en las Bartolinas, en la parte de arriba, pues habían prácticamente, me imagino yo, con alguna lima o algo, alguna sierra, habían hecho un orificio de unos 25 centímetros, por el cual en la parte superior, sobre el techo, pues se lograron escapar. Dos de los reos que siguen fugitivos son, Baltasar Aparicio Ramos, de 24 años, condenado a 10 años por robo agravado, y José Freddy Santamaría, acusado de homicidio. Es así como reos condenados y procesados por diversos delitos, siguen llenando las Bartolinas policiales debido a la falta de espacio en los centros penales. Sin embargo, pues se tiene ya alguna información, la cual podemos llegar al paradero de ellos. En este caso, aún se investiga si hubo o no complicidad de agentes policiales. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Gracias. Gracias.